Es que siempre que yo le quise llamar la atención, tú siempre lo defendías, esos eran los problemas contigo. Soy tu madre, aunque no quiero, soy tu padre. Nunca funcionaste como tal. ¿Por qué? ¿Por qué no funcionaste? ¿Por qué no funcionaste? ¿Qué fecha dice aquí? 23 de marzo del 2011. ¿Y qué fecha dice aquí? Pues es que lo mejor se equivocará. Dígame que está hecho. No, señora. No tiene, no tiene, no tiene. Señora, esto. Bueno, para nada. Yo, 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 yo pensé que él. No, gracias a todos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Porque sabe que no es así, señora. No, 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 no. Ojalá que entra aquí y dice algo en tu contra, tú te levantas y tratas de ofenderlo. Tú tienes que irme. Ocho a dieciséis de la noche, me zafaste, me engañaste y todavía quieres que te mantenga. Ese es el tema. Y miren, si te será tan común este tipo de problemas, ¿hasta dónde puede llegar alguien enamorado o engatusado por alguien que maquiavélicamente planea todo para dejarla sin absolutamente nada? Señora, ¿cuál es su nombre, por favor? Usted vivió una experiencia similar, algo similar a un que me hizo un desgraciado como ese. ¿Usted estuvo en prisión? Sí, estuve tres años en prisión, Rocío. Cuéntenos qué pasó. Yo conocí a mi esposo en una fiesta, él es argentino. Entonces nos casamos y él puso un negocio, pero como él no era este mexicano, yo fungí como prestanombre. Pero él se fue embarcando y embarcando con los proveedores y ya no pudo pagar. Y entonces teníamos un dinerito en el banco y lo retiró. Lo retiró, entonces conmigo fueron los proveedores porque yo era la prestanombre. Me metieron al reclusorio tres años, Rocío, y ahora no puedo conseguir trabajo. Tengo a mi niño que va a entrar a la escuela y no puedo conseguir trabajo por haber estado en el reclusorio, Rocío. Pero usted ya pagó. Su pena ya la pagó. Y él, no sé, yo ya no volví a saber nada de él, Rocío. Señora, pero entonces, a ver, ¿tiene su hijo que tiene tres años? Seis años. Se divorció. Se divorció de esa persona. No, porque cuando me metieron a mí al reclusorio, Rocío, yo no volví a saber nada de él. ¿Usted no levantó acta de divorcio ni mucho menos? No. ¿Y él se fue? Sí. Tengo a mi niño que va a entrar a la escuela y no puedo conseguir trabajo por haber estado en el reclusorio, Rocío. Pero usted ya pagó. Su pena ya la pagó. Y él, no sé, yo ya no volví a saber nada de él, Rocío. Señora, pero entonces, a ver, ¿tiene su hijo que tiene tres años? Seis años. Se divorció de esa persona. No, porque cuando me metieron a mí al reclusorio, Rocío, yo no volví a saber nada de él. ¿Usted no levantó acta de divorcio ni mucho menos? No. ¿Y él se fue? Sí. ¿Se desapareció? Sí, Rocío. Se lo tragó a la tierra, como decimos. Bueno, público, sé que afortunadamente nos ven muchísimo. Tenemos un altísimo rating gracias a ustedes. Ayudemos a la señora. Ya pagó por una pena y un delito que no cometió. Si alguien pudiera ofrecerle un trabajo, estaríamos más que agradecidos. Por favor, llámenos para que nos la podamos comunicar. Y que no se dejen de este, tipos como ese, no mereces, no mereces ni siquiera vivir. A un tipo como tú no mereces vivir. Y no sé usted cómo lo defiende el señor. Que yo quiero decir. Usted no me puede decir. Que usted puede dar al cuidado de que está ignorado para llevarse a caer. Y con Antonio, con Antonio. Por tipos como tú. Por tipos como divorciados. Y separados de su esposo, su compañero de vida. Así como lo cuenta, también debería de ver que conmigo también fue bien canijo. ¿Ah, sí? Sí, también ese señor siempre ha sido así. ¿Por qué cree que lo dejé? Por lo mismo, Rocío. Porque es un señor que no vale nada la pena. Pues él no dice que gastaba con sus socios. Señora, buena madre no es sobre proteger y ver a nuestros hijos como Diosos cuando realmente son seres humanos. Pero, Rocío, ¿qué madre no somos arcahuetas con nuestros hijos? No, yo no. A ver, ¿qué madre no somos arcahuetas con nuestros hijos? ¡Levánte la mano! Pero no, 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 para nada. Es que eso es hacerles un daño. Si lo que queremos es hacerles un bien, eso es exactamente hacerles lo contrario. Hacerles un mal. Ahora, eso también va, no nada más para las mamás. Para las esposas que facilitamos a veces de más las cosas. De verdad. Como dicen las abuelas, las abuelas son sabias a los hombres, ni todo el amor, ni todo el dinero. Y no nada más a los hombres, también a las mujeres, caramba. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Ahora, yo cuando empezamos, saqué del foro a una señora. Sí, señora, porque digo, llámame señorita. Las mamás. Para las esposas que facilitamos a veces de más las cosas. De verdad, como dicen las abuelas, las abuelas son sabias a los hombres, ni todo el amor, ni todo el dinero. Y no nada más a los hombres, también a las mujeres, caramba. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Ahora, yo cuando empezamos, saqué del foro a una señora. Sí, señora, porque digo, llámame señorita, ¿verdad? Ya vive con él. Que se llama Claudia, que aparentemente ni usted conoce, o sí, usted conoce a Claudia. No. Ay, porque puso una cara, pero usted no la conoce. Y usted sabía que era amiga de su hijo. No, señor. No, señor. Es con quien él cometió la infidelidad y engañó a Guadalupe. Usted sí sabía, señora. No, 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 no. Usted sí sabía. Vamos a Claudia, por favor. No, 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 no. Señoras, usted es mujer. Usted es mujer. Ellos estaban casados. A ver, señores. No, a ver, Claudia. Ya escuchaste todo. No, ya escuchaste todo, Claudia. ¿Y qué pasó? No, yo ya no quiero saber nada de él. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por su momentita. Él me dijo que ya no tomaba, Rocío. Él me dijo que ya no tomaba. Perfectamente que no he tomado Tiene mucho tiempo que no veo ¿Só por las imágenes que pasamos? A ver, otra vez, otra vez señores Señores, atención Los enfermos de esclerosis múltiple Tienen prácticamente prohibido Tomar Por favor, las imágenes Claudia, siéntate acá por favor Siéntate por acá, por favor ¿Te estás viendo? ¿Te estás viendo? ¿Sí? Bueno, esa es una prueba, yo creo De que no estás enfermo Porque si yo estoy enfermo Sé la gravedad de la situación Que es grave, la esclerosis múltiple Lo primero que hago es No faltar a las recomendaciones de mi médico Y no bebo, no me pongo en lo más mínimo ¿Por qué cambiaste de opinión? ¿Por eso nada más? Porque yo le di mi confianza Y yo lo apoyé en todo lo que pude Y él me pagó mal ¿Tú crees que él está enfermo? Ya no sé Ya no sé ¿Tú me vas a hacer lo mismo? ¿Lúquita, me prestas nada más lo del seguro? Usted calla si ya no se le da A ver, Claudia Claudia, yo no soy de las chismosas Simplemente quiero que constates esto Y esto Esto es un documento falso No concuerda Independientemente de eso Yo nada más te voy a poner sobre aviso Tanto es el que manda a la vaca Como el que le agarra la pata Pero si aquí están diciendo ¿Y él puede estar abusado de falsificación de documentos oficiales, señor? Va a la cárcel Pero lo que no es en prensa Por eso, señor Es mal hecho Le voy a decir por qué Mal hecho, señor Porque si cometió un fraude Tiene que ser denunciado ¿Qué va a ser lo mismo? Porque entonces este tipo de sujetos van a más y más y más y la bola va creciendo. Sí, pero a fin de cuentas es mi hijo. A fin de cuentas es mi hijo. Aunque él diga que nunca he servido como padre, ¿sí? A fin de cuentas me duele. Y sí, que vea a su mamá ahorita a estas alturas hasta dónde está llegando. Ahí está su obra de ella. ¿Usted piensa hacer algo para defender a su hijo en caso de que resulte culpable de falsificar los momentos oficiales? Mira, ya no. Sí, la debe que la pague. Ya no lo voy a apoyar. ¿Y tú no lo vas a escuchar más de ti, padre? ¿Quién más se puede esperar de ti? Yo le di todo mi apoyo y él me quedó mal y yo ya no quiero saber nada de él. Si no, mira, mírate en ese espejo. Una señora que termina en la cárcel tres años por confiar en un hombre. Cuidado, ¿eh? Obviamente tú quieres seguir adelante con la demanda de divorcio. Y obviamente le vamos a demostrar a la señora, a la mamá de Fernando, si su hijo está enfermo o no, que es su mayor preocupación, ¿verdad? Yo casi le puedo jurar que no está enfermo. Pero, señores, ojo. Si él está enfermo, nosotros vamos a apoyarlo con toda la ayuda médica que necesite, pero también vamos a apoyar a Guadalupe para que continúe su sentencia de divorcio. Guadalupe y... Sí, Rocío. ¡Hombre, ¿de qué? Lo menos que podemos hacer. A ver, Fernando y Paloma, que les quede muy claro que nuestros derechos y nuestras obligaciones están estipuladas en la ley. Y si bien es cierto, Fernando, que tienes derecho a pedir una pensión alimenticia, ¿sí? Y suponiendo sin conceder que por razón de enfermedad, que conste que suponiendo, no te estoy concediendo ese derecho hasta que se demuestre. Fíjate nada más que pierdes ese derecho, ¿sabes por qué razón? Por no cumplir obligaciones con Guadalupe. Faltarle el respeto a tu cónyuge, porque todavía es tu cónyuge. Generar violencia, ser ingrato, serle infiel, son causas de que pierdas el derecho a pensión alimenticia. Y es claro que ya no tienes ningún derecho con ella. No obstante, la autoridad te está escuchando, pero te van a dar palo, no te van a conceder nada. ¿Y sabes qué va a pasar? Que tú vas a tener que indemnizarla por el daño moral que le estás causando. Eso es lo que va a pasar. A un lado a ello, la falsedad en declaraciones, decirle a una autoridad judicial que te encuentras enfermo y que no tienes capacidad económica para trabajar, es un delito. Falsedad en declaraciones. Vas a estar en la cárcel por fallarle a la autoridad, a la sociedad y al país, pero también a tu esposa. ¿No puedo agradecer perfectamente la incongruencia? Y aclaro, no obstante, si es efectivamente cierto que estás enfermo, insisto, pierdes tus derechos, no obstante que estés enfermo, por la ingratitud, por la violencia familiar y por el daño moral. Ella es la que me está ofendiendo, ella es la que ofende a mi mamá. Lo mínimo que vas a sacar es que no le vas a pagar nada, lo mínimo, ¿eh? Yo me voy a defender. Libia, por favor. Señora Paloma, la sobreprotección es una forma de maltrato, es violencia psicológica pura. Usted, al querer sobreproteger a su hijo de esa manera, de acuerdo a la vida que usted llevó, usted lo endiosó, lo hizo grande. Y lo único que provocó es que él crea que no tiene límites, que puede con todo. Ese es un gran daño. Dese cuenta, señora, por favor, que si usted lo sigue sobreprotegiendo ahora, va a acabar, como estamos viendo en la cárcel, puede acabar en un hospital, puede acabar con problemas físicos, con accidentes. ¿Qué hay que hacer? Ayudar a su hijo a que pague las consecuencias para que aprenda, tiene que reaprender a educarse, a que en el mundo hay disciplina y límites, porque esta es la consecuencia de que usted no le marca un límite a tiempo, señora. Pero tiene solución. Ayúdelo de esa manera. Y bueno, este programa, este caso, no se ha cerrado. Este caso va a continuar, le vamos a dar seguimiento y, por supuesto, lo vamos a mantener al tanto sobre lo que pasa con todas las personas que vinieron al foro. Mientras tanto, ya lo sabes, no hay pensión alimenticia y sí hay divorcio. No sabemos si esto va a crecer y si te van a demandar a ti por falsificación o no. Y usted, señor, sigue la suya. Yo lo único que quiero pedirte, aunque no lo quieran ver ellos, Paloma, nada más si le brindan ayuda, porque yo sé que ella está tan mal como suyo. Lo vamos a hacer. Si Dios usted lo permite, a las 7 en punto nos vemos mañana aquí con más cosas de la vida. Y mientras tanto, señores, que Dios los bendiga. Gracias por su paciencia.